¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Matadbondad con Roku y la Maos Y bueno chicos, aquí estamos nuevamente en un nuevo episodio en el cual les tengo muchas cosas preparadas Y por qué estás hablando así, no tengo ni la más pálida idea Pero el caso es que vamos a nuestras zonas de trabajo en el episodio anterior Para quienes no lo recuerden, morimos varias veces a manos de Lucky Blocks Es que ya lo que no me mata en esta serie se jubila, es así Lo que no me mata en esta serie podría decirse que no sirve para nada Todo me ha matado en esta serie, todo, absolutamente todo Pero volviendo al caso, he comenzado la guía máxima de la esencia, la verdad estoy muy feliz Con respecto a eso, esperen que me voy a cambiar este collar Por cierto, para que actúan estos collares hay que tenerlos en el... En el... ¿Cómo se llama? En el guayla Dicho todo esto, he estado fijándome y como hice, ya planifique todo lo de que es la guía máxima de la esencia Me di cuenta de lo grande que es ese mod, vamos a llevarnos este dinosaurio también Y hoy tenemos que hacer varias cosas Principalmente voy a ocuparme un poquito de hacer las armaduras que podemos hacer en estos momentos Que son la de... Eh... Signicite Que es esta que estamos preparando aquí Que es la próxima armadura que me voy a poner, excepto por los zapatos Y creo que ya después podemos saltar directamente a obtener las cosas de esa armadura Eh... así que vamos allá De signicite me parece necesito todo, la pechera, todo, básicamente Eh... no sé si saltearme, no Vamos a hacernos la pechera rápidamente Rápidamente Ahí estamos, tenemos la pechera Y un lingote que nos quedó de signicite Vamos a dejar el lingote en la parte superior Y que necesito para continuar haciendo más signicite Necesitamos mitril Que es uno... bueno, no sé si era mitril o cómo se llamaba esto Esperen a ver que me fijo Eh... si esto se hace así o si no Así y esto se hace... Madre mía, todo para hacer este sinicite, eh Se hace con mitril, sí Mitril es lo que necesitamos Así que nada, vamos allá Esperen un minutito que, eh... Antes de bajar a la cuerva Tengo que mostrarles un montón de cosas Hacer un par de crafteditos así Eh... yo sigo diciendo por qué no salen tantos bichos Por qué salen tantos bichos dentro de mi casa Y los golems no los matan Lo tienen como... impuesto Que no deben de matar ningún insecto dentro de mi casa Ponemos estas cosas así Eh... lo de levelcraft Madre mía, no tengo espacio en el inventario para nada Esperen que voy a dejar un par de cositas en el cofre Que debe estar petado aún del episodio anterior Porque no le hice limpieza Madre mía, sí que es algo petado Sí, sí Metemos... no, esto no Metemos las cosas de levelcraft Voy a tener que eliminar un par de cosas Placa de presión, placa de presión fuera Vamos a meter el Magical Digger Y el pico con toque de seda Y vamos directamente al crafteo Que les tengo preparado para hoy Que ustedes saben que para reparar nuestras armas y armaduras Nosotros gastamos demasiada sangre, ¿no? Bueno, aquí tengo una solución maravillosa para ver eso Que es el... Eh... Magical... no sé cuánto Creo que es... Ahora lo vamos a leer en cuanto tenga el crafteo Pero eso va a permitir que podamos utilizar la sangre que conseguimos Para otras cosas de levelcraft Lo cual está extremadamente bien Estuvo bien hasta ahora Poder hacer las casas con sangre Pero ahora pasamos al siguiente nivel Aquí tenemos el Magical Repairer Que es el reparador mágico Ahora sí saco las cosas que metí dentro del cofre Esto y esto Y me quedo con mi cofre Ahí estamos Y este Magical Repairer Funciona muy parecido Al cofre de sangre que tenemos ahí abajo Con la diferencia de que necesita MRU Madre mía Miren, es justo un bloque en el suelo No sé Y ahora que lo estoy pensando Podría pasar las cosas al suelo Para ponerme... Para ponerme a trabajar con ellas, ¿no? Así no ocupo tanto espacio Y aquí como hay doble bloque Vamos a ir a buscar un poquito de cuarzo Que creo que cuarzo ya no tengo Con la babada Con la babada no debo de tener Y otra cosita más Excepto por los roads de fuego Que ahora se los voy a mostrar Estos elementales de aquí Y quería esperarme para... Dentro del episodio Madre mía, no tengo... No tengo de viento No tengo de viento Bueno Con cuatro de estos podemos hacer Cuatro de estos O sea, cuatro distintos de estos Podemos hacer cuatro iguales de estos Pero no tengo... No tengo de viento Madre mía No lo podría hacer Daya por Dios Necesitaba... Cuarzo Que tengo 21 de cuarzo Por suerte Me imaginaba no tener cuarzo Saben Ponemos esto aquí Y esto aquí Y tenemos otra Bounchem La vamos a volver a interfasear O volver a accionar Con la máquina que tenemos ahí arriba Y vamos a ver Podría pasar todas las máquinas abajo Ahora que lo estoy pensando Y así no ocupan tanto espacio Porque en cuestiones de espacio El problema es muy grande Pero... Madre mía Que se lo comen todo Ahí estamos Ahí estamos El único problema de esto Es que claro Como que es demasiado El otro tiene más lugares Así que vamos a reparar Las herramientas aquí Madre mía Que gasta MRU Bastante Pero como pueden ver Ahí va reparando las cosas Este pico tiene toque de seda Así que las cosas Que tengamos que ir reparando De a poco Las repararemos aquí Y lo bueno es que repara Las cosas con MRU Más rápidamente Si ustedes se fijan Ahí está totalmente reparada Totalmente reparada Y me acabo de dar cuenta Que todo lo que se rompió Lo vemos al costado Como después de los dos puntos Yo no sabía eso Y me viene bastante bien saberlo Esta espada se va La pala me la voy a quedar Esta Así que vamos a utilizarlo Y ahí se está comiendo Todo el MRU Esta herramienta de aquí Y metemos la pala Y creo que ahí estamos Con todas las herramientas La armadura Si la voy a reparar En el cofre de sangre Porque es más rápido Y no tengo que estar pendiente De ello Y bueno Hasta ahí Todos los crafteos Del día de hoy Que con el Essential Craft No me voy a seguir metiendo El día de hoy Ya que tenemos muchas Pero muchas cosas Que hacer Comenzando Por dejar Si ya escucharon Ese rayo Es que la máquina Que pusimos Para obtener Toda la mayor cantidad De sangre posible Sigue funcionando En la parte de atrás ¿Qué pasó? Tengo una mala noticia Y una buena noticia La mala noticia Es que nuestro dinosaurio Que teníamos arriba Se suicidó Yo subí Para ver Cómo estaban las cosas arriba Y el tipo estaba Al borde del vacío Y se mató Se mató el dinosaurio Así que vamos a tener Que poner uno En su reemplazo Que ya tengo Anquilosaurios Que lo que se me mató Fue un Anquilosaurio Esto es Marachite Marachite Iluminite Iluminite Tengo tres nada más Así que no puedo hacer nada Y tengo Fierite Eso sí Que puedo hacerle las botas A esta armadura Lo cual estoy muy contento Y creo que le faltan Las botas A la armadura Todo le falta A la armadura Del lado No solo las botas Pero bueno Otra visita Tendremos que hacerle Al Nether Esto es Testium Del Shewole No, no, no Metemos esto aquí Hacemos unos pantalones Si acaso No, unas botas Dijimos, ¿no? Pantalones ya teníamos Ahí estábamos Botas Y de esto ¿Qué era esto? Argonite Argonite Creo que la tenemos completa Esta es Steel No Es que me pierdo Entre tanta armadura Saben ¿Dónde está la armadura? Este es Sonix Tendría que ser Una armadura azul Azul Como el mar azul ¿Esto qué es? Cincinite Y no tengo argonite Yo por aquí Esta No, es de Midrill Esto es Midrill De toda la vida ¿No? Stilium Midrill Steel ¿Hala? No me hice nunca una armadura de Argonite ¿Me estás hablando en serio? Bueno Se puede hacer armaduras con esto, ¿no? Sí A ver Si es alguna que yo ya Ah, porque esta no se podía hacer Madre mía No se podían hacer armaduras con esto Bueno Vamos a ponerle las gotas a ese Estandarte Y ya tenemos un set de armaduras más completo Que es una de las cosas que queríamos tener para el día de hoy Ahí estamos Y de paso ya vamos completando este hermoso mod Nos vamos ahora sí a... Esperen un minutito que me estoy olvidando de algo Aquí necesitamos más Midrill No, no pasa nada Voy a la parte de arriba Así ponemos los dos huevos de dinosaurio Que nos faltan en la parte superior Esperen que tengo que hacer una pequeña pausa Y ya estamos de vuelta Disculpen Es que abrieron justo la puerta de mi casa Y no sabía a quién iba a entrar Así que... Lo mínimo, lo mínimo que podía hacer era Pausar el video Vamos a ponernos las alas Así podemos volar y llegar más rápido Ustedes saben que ahora tengo toda una parte de la casa Que no pueden pasar Porque tengo una mini aldea ahí Que podría ser unas minis casitas Ahora que lo estoy pensando Y hacer un villaquien Si alguien sabe de lo que estoy hablando Bien por ustedes, madre mía Venimos por aquí Que ya película media VJ Va, los de mi generación Creo que tuvimos la suerte De ver todas esas películas La de Grinch y esas cosas Que creo que es parte de Doctor Who Aunque no sé bien que es Doctor Who Que yo creo tener una idea De que creo que era una serie O una película vieja Ahí le damos de comer a este dinosaurio Y el gemelo de este Tiene que estar por aquí A menos que se haya tirado Y en cuyo caso voy a tener que ir a buscar las partes A la parte de abajo Madre mía ¿Dónde están los bichos aquí arriba? Y siguen apareciendo saltamontes Es que no me lo puedo creer ¿Dónde está el... ¿Y el otro dinosaurio, macho? Yo tenía dos de estos Bueno Bueno, bueno, bueno Me contaron que aquí los grillos Están haciendo una... Una festejadita bastante importante Debe ser el cumpleaños de alguno Bueno Se me están escapando los grillos Esto ya es deprimente Sigo buscando el dinosaurio, eh Que no parezca que no Madre mía ¿Dónde se me meten los bichos a mí? Aquí hay uno Que no creo que sea el mismo de antes O sí ¿Eres el mismo de antes tú? No, este era otro ¿Y dónde se había metido? Ah, aquí están los dos Bueno A cada uno con sus cosas, ¿no? ¿Ven que están un poquito más grandes? Ya les faltará poco para hacerse gigantes Y tenemos que hacer otro anquilosaurio Que fue el primer dinosaurio que tuvimos Pero sin embargo se suicidó por allá Así que le damos Ah, esperen un minutito que corro a este Que no quiero que se coma el huevo ni nada Y el otro dinosaurio que tenemos que hacer Es el plesiosaurio Que fue uno de los que quisimos meter Pero se me bugeó Desapareció No sé bien qué le pasó Esperen que ponga un par de vallas Así no se me suicidan Ni pasan para este lado Que de a poco estoy completando las vallas Para que no haya ningún bugueo Ni se pasen para el otro lado De esta forma Me imagino que las vallas las saltarán Por algún error de juego O algo por el estilo Y no queremos eso Queremos que se quede cada uno de su lado Si ustedes están viendo la serie Se darán cuenta Y sabrán que He puesto herbívoros de este lado Y carnívoros del otro lado De tal forma de que no se puedan matar Y me parece que es lo más inteligente Tendría que ponerle alimentadores automáticos Que tengo pensado craftearlos Pero tenemos muchas cosas que hacer Antes de eso Y me parece que No sé, no sé No me quiero meter con cosas como esas Antes de poder hacer todo lo anterior Que tenemos que hacer Comemos Comemos Y comemos Y vamos a meternos dentro de nuestra piscinita Y a plantar este huevo Madre mía Se me escapó Nos metemos aquí adentro Y espero que este dinosaurio No muera con las corrientes Como el otro Bueno Me imagino que necesitará luz Para Para incubar ¿No? Y la luz se la dan las antorchas El tema es que antorcha debajo del agua No podemos Madre mía Aquí hay un problemita Esperen que tenemos este cubo de agua Que creo que tiene agua todavía Si, tiene agua todavía Lo cual me viene bastante bien Para ir solventando estos problemitas Le damos Le damos A shift y a la G O así No, este no era Este no era A la F ¿Cuál era la letra? No, ahí cambia así Ahí cambia así Ya no me acuerdo Ya no me acuerdo como era para Madre mía No No me acuerdo como era para ¿Otra vez macho? Es que Lo que no me pasa a mi Bueno 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 A la G sola A la F sola Ahí estamos Seacamos de aquí De aquí Ahí estamos Y ahora ponemos A la F Y le damos aquí Le damos Yo que sé Aquí No quiero que hayan corrientes Para que los bichos No se me mueran Bueno Supongamos que así está bien El huevo está ahí abajo Después le voy a dar con la linopedia A ver si muere el bicho o no Y el tema es que este está también bien Al menos eso es lo que espero Que se incuben rápido Y puedan nacer rápido Así ustedes lo ven ¿Cómo se metió este bicho acá abajo? A ver amiguito Si sales No tengo ningún problema No te quiero pegar Madre mía No será el dinosaurio más inteligente Que hay aquí adentro ¿No? Tendré que poner una puertita Ahí estamos Una puertita aquí Para que no bajen ¿Qué le pasó a mi cultivo? No me lo puedo creer Los dinosaurios No Voy a tener que tapear esta zona De alguna forma Pero ¡Uy dos huevos! Voy a ponerlos con los huevos El pollo ese Está cada vez mejor Un huevo de dinosaurio Se ha abierto ¿Cuál? 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 ¿Cuál del anquilosaurio? ¿No? Le voy a dar de comer Ahora mientras Apenas ha nacido Y ya Madre mía Madre mía Madre mía Golpeando? ¿Cuál? 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 Tiene que hacer dos comederos Ahora que lo estoy pensando? Pero no tengo suficiente piedra Encima para hacerlo Después tendré más piedra ¿Qué más necesito? Un cubo con agua Que aquí tenemos uno Y... Ah, creo que ya estaría todo El hierro El hierro Que debo de tenerlo aquí No, arriba Me lo imaginé El tema es que como necesito Tanto hierro A veces me lo dejo Directamente arriba Pero creo que ya No vamos a tener más A menos que haya dejado Mena preparándose En algún momento Que haya sido Lo suficientemente inteligente Y no se me haya acabado Esperen un minutito Que en cuyo caso Si es así Que dejamos Mena preparándose Sería un puntazo La verdad Pero no creo La verdad No creo Venimos por aquí Aquí hay Mena Mena de oro había Lo cual me parece bien Porque de oro Andamos escasos Y oro Y hierro hay bastante Y midril Que ahora que lo vi Lo agarramos Y nos vamos Miren por ahí Podemos hacer esa armadura Toda completa El día de hoy No, no Imposible Pero bueno De más no está soñar Un poquito ¿No? Ponemos esto Aquí Y necesito Más Mi drill Más Mi drill No Necesito Polvo de blaze O sea Que me llevo las varitas La agazo Ahí estamos Ahí metemos Esto aquí Sacamos esto Y metemos las varitas De blaze Las podemos conseguir fácil Porque a nosotros Solo nos representan Hueso y sangre Hueso y sangre Hueso y sangre Ponemos ahora Creo que esto era así Eh no Necesito primero Hacer un botón De piedra No Si Un botón Tres de piedra O cuatro En el caso sería ese Esto aquí Esto aquí Dos de hierro Y tenemos El comedero Para los herbívoros Supongo Vamos a dejar un poco de hierro En la parte superior Y oro Así 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 Y así Pa' abajo Pa' abajo Y nos vamos A la construcción Semi-excavación Y después de la construcción Semi-excavación Nos iríamos A Eh Otra excavación Aparte Que necesitamos Eh Para conseguir minerales Eh ¿Por qué vine yo aquí? No Tengo que ir arriba del todo A darle de comer a mis animalitos Tututututututututututututututututu A ver Si paso también Quiero ponerme con la granja Lo antes posible Por eso estoy coleccionando huevos Porque Eh Vamos a poner Tener nada Granja de cerdos Y en cuanto tenga Dos Madre mía ¿Cómo se me meten los dinosaurios Aquí adentro? Es que ya Ya hagan lo que quieran ¿Sabes? Hagan lo que quieran El comedero lo pongo aquí Y supuestamente Bueno Vamos a hacer otra cosita Que se me había ocurrido En algún momento Pero Con el tiempo se me fue Vamos a poner El comedero Aquí Ahí Si no Un poquito más cerca Del árbol ¿Por qué? Dirán ustedes Porque hay un Vamos a ponerlo aquí Hay un Un crafteo Que lo podríamos hacer Que nos permite Es una tolva automática Que todo lo que está En tres bloques Alrededor Lo atrae Y me gustaría tenerla Ponemos aquí Para herbívoros Tengo pocas manzanas Para herbívoros Si Crafteamos ese aparato Que lo debo de tener En la guía De la esencia Graf Vamos a poder atraer Todas las manzanas Hacia ese comedero Automático Para dinosaurios Si es que se acercan Los bichos Y darles de comer Automáticamente No sé si se Acercarán Solos A esa máquina No sé Miren la cantidad De manchas De sangre que hay aquí De las veces Que me caí Pero bueno Eso lo dejaremos Para un capítulo futuro Porque saben que Todo lo de la esencia Graf Cuesta bastante Conseguirlo Vamos a llevarnos Toda la piedra Que dejé Cocinándose aquí Antes de comenzar El capítulo Tenemos 63 Tampoco piensen Que tanta Solo esto Pero Nos va a servir mucho ¿Por qué? Bueno Para la esencia Graf Vamos a necesitar Una enorme cantidad De espacio Para poner altares No quiero gastar Este espacio Porque este espacio Va a ser tipo Comedero para golems Este lugar Ya está petado Con respecto al espacio Así que no Es una sala de trabajo Bastante buena Este lugar Salvo por la decoración Y los libros Podría meter alguna Que otra cosa más La sala de la esencia Graf No la quiero tocar Pero tendría que poner La parte de arriba La sala del enderío Si no ponerla aquí Porque me parece Que está mal Dejarla al enderío Solo el brazo Del me cago en todo Lo cagable Del enderío Solo la parte esa El brazo del golem Como que no No está bien ¿Saben? Así que Pensé Tengo toda una montaña Debajo de mi golem Para excavar Todo lo que quiera Madre mía Si le emboco Estaría bastante bien Tengo toda esta zona Para ampliar Y hacer todo lo que yo quiera Así que dije Aquí Esta es una zona natural Bastante bonita Tengo el portal al end Vamos a construir Así que Estuve sacando Bastantes bloques De aquí Aunque no se note mucho Esta sala De la cosa De almas Esta Tendría que mejorarla Tendría que ampliarla Y me parece Que voy a buscar Directamente carbón Abajo Porque no quiero No quiero Seguir quitando carbón De aquí Así que Vámonos para abajo A buscar Miren Ahí hay una mena De carbón Que nos sirve bastante Y de paso Conseguimos un par De minerales Que muy a Malas Necesitamos Y No se como hacer Con toda la tierra Sin deformar La parte de arriba Saben a lo que me refiero Nos quedamos con todo este carbón Ahí estamos Y volvemos a subir Y aquí De alimentar la zona Es muy importante Aunque ustedes No lo crean Vamos a poner antorchas Así no se me siguen Generando enemigos Acá abajo Que cada tanto Sube alguno De las Uy madre mía 58 de carbón Conseguí En un saltito Lo tiro encima Pienso que tengo demasiado Saben Ponemos esto aquí Y esto aquí No Esta no va aquí Esta va aquí Vamos a conservar un poquito La simetría Porque después de No 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 Miren justo cuando estaba hablando De mantener la simetría Madre mía Madre mía Madre mía Bueno En esta parte de aquí Que haría yo Bueno Yo empezaría a construir Directamente Ahí abajo Tapear Toda la zona De 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 tierra Esta de aquí arriba Y hacer una pared Aquí De tal forma Que quede Solo de vista Los ascensores Y esto quede de techo Así que Vamos a hacernos Un pequeño Escaldero O algo Para movernos Y después vamos a Tapear la zona Quédense tranquilos Que esta piedra Que estoy poniendo aquí Después va a desaparecer Es solo para poder Acercarme Al lugar donde Tengo que construir Y como es lo que yo dije Bueno Yo empezaría a poner Piedra por aquí Ahora les muestro Lo que tengo pensado Piedra por aquí De tal forma Que después No se vea Que Hay tierra Aquí dentro O sea Que no se vea Que va a estar Todo oscuro Esta parte Vos miras Para el costado De los ascensores Y esta va a ser Toda una parte Interna Que no se va a ver Así que Esto sería así Así Y así ¿Se entiende lo que digo? O sea Toda esta parte Va a estar hecha De esta piedra Y no se va a ver La parte de adentro ¿Por qué? Con piedra refinada Porque creo que Al quedar liso Va a quedar más lindo Después si quiero poner Algún bloque de decoración O cosas por el estilo El tema es que Voy a tener que tapearlo ahí Pero vamos a hacer Primero esta parte Así yo más o menos Tengo una idea De cómo hacer Esta parte de aquí Después va a tener Unas escaleras Aquí van a estar Las escaleras Que me bajen A la planta Donde van a estar Todos los altares Y vamos a necesitar Por lo menos Dos pisos de altares Porque En la review Si se la pasan a ver Yo utilicé un mod Para hacer varias Salas Una igual a la otra Que me permite Moverme bastante fácil Y Tener un montón de espacio Para hacer la review Bastante bien decorada Me estoy fijando Que el techo Si el techo Lo vamos a hacer así Como ya está Estipulado esto O sea que pongo Esto aquí Esto aquí Y esto aquí Listo Ahí cerramos Esto después lo tengo Que cambiar Esto lo tengo que quitar Obviamente Esto aquí Esto aquí Esto aquí Así Así hacemos un poquito Más grande el techo No van a ver Caídas hacia abajo Como hay ahora Pero Va a estar bastante bonito La tierra esa Después hay que quitarla Poner un techo mejor Disculpen que acabo De pasar una moto Yo no sé Por qué Me tengo que poner A grabar yo Para que pasen Todas estas cosas Ponemos Esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Yo estuve No sé Una hora antes Preparando este episodio Y no se escuchaba Ni pío Y después Esta parte de aquí Sería la que estaría sellada Pero sin tierra O sea Esta parte de aquí No se vería Y yo accesaría A la segunda planta Por aquí abajo ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea Que vamos a separar Esta sala De los portales Que por cierto Después la voy a tener que ampliar Porque aparte De estar este portal Al nether Yo voy a poner aquí El portal Hacia Joana Que se intercambia Por el portal al nether En realidad Que el portal al nether Se abre en el mismo lugar Donde está el portal al nether Que es bastante extraño Porque si ustedes se fijan La mayoría de los mods Lo que hacen Es abrir un portal nuevo En vez de utilizar Un portal ya hecho Y no sé Si habrá alguno Que haga eso Este lugar No sé Que pondría acá yo Pero Alguna utilidad Le buscaremos O lo tapio O no sé yo Que voy a hacer aquí Podría utilizarlo Porque creo que Si si quito de allá Voy a tener un poco de madera No sé si usar La tierra de arriba De alguna forma Porque es bastante tierra La que tenemos que quitar Pero Vamos a empezar A hacer la sala de abajo Quédense tranquilos Que yo después Esto lo tapio ¿Cómo construyo yo? Me parece que voy a tener Que bajar A ese bloque de ahí abajo Ahí estamos Y empezamos Y empezamos a construir Desde aquí Así 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 Vamos a usar las alas Un poquito Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Y tendríamos No sé dónde hacer el suelo Me parece que el suelo Tendría que hacerlo Directamente a esa altura Que ya está formada ¿Vieron ahí? Bueno Ahí podríamos ir haciendo el suelo O sea Aquí A partir de aquí A esta altura Si Están los dos bloques O sea Estos bloques Están a la misma altura Y vamos a hacerlo Con el toque de seda Así no nos falta Material Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Y lo bueno Es que con el mod Que tenemos puesto Que nos permite cambiar Los stacks Directamente Cuando estamos poniendo Los bloques Es bastante bueno Y bastante permisivo Vamos a quitar esto así Y listo Ahora Tapeamos aquí Que quitamos de más Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Así Así Y así Listo Como boceto Quedó bastante bien ¿No? Vamos a poner una antorcha Aquí por el momento Que este lugar Ya no se va a tocar Nos quedamos con esto Y Aquí Todo esto Sería una sala Obviamente La parte de arriba De tierra La tengo que quitar Toda Lo cual va a ser Bastante Molesto Pero Todo esto Vamos a hacer un episodio De construcción Bien Vamos a tapear esto Medio episodio De construcción El siguiente episodio O al final de este Si nos da para hacer Todo el piso Hoy Nos vamos directamente A la mina hoy Y No se No se Vamos a ver Como sale esto Vamos a ver Cuanto tiempo Tardamos construyendo esto Y si vamos a la mina hoy O no No quiero sacar Materiales Ir a la mina Solo Porque después van a decir De donde ha sacado Esos materiales Y No, no está bien Así que Básicamente eso Ahora que lo estoy pensando Después En la parte de abajo Tendría que sacar Bloques Voy a estar sacando Bloques Para poder Meter otros Altares Por cierto El esencia de craft Es mucho de altares Ahí estamos Me quedé sin bloques Voy a tener que seguir Gastando el pico De toque de seda Vamos a sacar De la planta de abajo Miren aquí Como segundo piso No, tengo que Bajarlo un poco más Si es que quiero Un segundo piso aquí No tengo pala encima Si, tengo una pala Aquí Vamos a quitar esto La grava No puedo Ah, ahí Ahí estamos Quitamos toda la grava Y quitaría Todo este entrepiso Que quedó aquí Pero Bajaría una altura ¿Saben lo que quiero decir? O sea Una altura hacia abajo Sería aquí Empiezo a romper A partir de aquí Y espero que Si rompo aquí No me quite Con el mod Que tenemos instalado Para sacar los bloques No me quite Todo lo de arriba A ver Vamos a probar Ahí estamos No Creo que justo Se paró Donde queríamos que se pare ¿Puedo hacer una altura más? Sí Bien Vamos a ir sacando Todos los bloques de aquí Y de esta forma Seguimos construyendo La parte de arriba Aquí ya Da al exterior Que podría ser una ventanita Y quitamos esto 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 De paso me quedo con un montón de copper Que no sé para qué Nos sirve el copper Sí Con todo el copper que vamos a sacar de aquí Me parece que podríamos hacer ¿Cómo se dice? Unas rejas Bastante bonitas De color Naranja Ponele naranja Así Y Básicamente Tapear O podríamos hacer La parte de abajo Con este naranja En vez de hacer ventanas Podríamos hacer Un lugar enrejado ¿Por qué no sale? Ah Ahí estamos Venga a mí El carbón también Por favor Ahí estamos Ahí estamos Quitamos Esto de aquí Bien No habrá sido El mejor La mejor ida Desde delante Que he tenido jamás Ahí estamos Ponemos Esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Muy bien Muy Es que si no empiezo A hacer shifting Macho Me parece que Voy a terminar Gastando todo el MRU Del collar Que me ha salvado la vida En el capítulo de hoy Tengo que admitirlo Tengo que reconocerlo ¿Por qué? Porque Con todos los golpes Que me di hoy Sencillamente Si no hubiese tenido El collar Hubiese muerto Y como yo soy Bastante De no darme cuenta Que tengo que comer En la serie de Minecraft Es lo que tiene Ponemos Esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto lo tengo que quitar Ahí estamos Y ahora Así 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 Ahí estamos Ahí estamos Estos dos bloques De aquí Los tengo que quitar ¿No? Si Esto viene como escalera Así Esto de aquí Lo tengo que quitar Obviamente Esto de aquí Lo tengo que quitar Y todo esto De aquí Bueno Lo de abajo Ahí estamos Me estoy tratando De ahorrar dos bloques Es ya De risas Esta parte de aquí La puedo Eh Ahorrar De esta forma Quitamos con este pico Que por cierto Tendrá toda la toque de seda Que quieras Pero se rompe de nada Este pico Y nos Y nos Quedamos Simplemente Dejarla ahí Y Pero también Sería bastante Peligroso Desde el punto de vista De que aquí No sé Que van a hacer Esos altares Aún Hay algunos Que me Se que invocan Cosas Y hay uno Que invoca Un demonio Que lo estuve viendo Fue Una de las últimas Cosas que estuve viendo Antes de ponerme a grabar Y No sé si Sonará raro Pero el demonio No sé si se quemará Así que Hay que tener cuidado Con respecto a eso Y no sé si se mueve Cosa que no estuve estudiando Empecé a hacer la review Antes de terminar De estudiármelo El mod Me imagino que el día de hoy Terminaré de estudiármelo Y no sé si el demonio Se quemará O No tengo ni la más pálida idea También descubrí Unos tantos bugs Que pueden ser prometedores A la hora de jugar La esencia craft Y por eso le he puesto La guía máxima Porque Hay un montón de cosas Que aprendí Que se la dejan De lado En las reviews Que hicieron del mod Y todas esas cosas Que Me parece que Si un usuario lo sabe Podría sacarle Mucho más provecho Como por ejemplo Lo de las piedras Lo de las piedras Esas de la esencia craft La versión esta en español Fue una versión traducida Mal Maltraducida Pero Tiene eso de bueno Que puedes utilizar La esencia craft Junto con este mod Y es bastante provechoso Si tienes los dos mods Instalados Yo acá No me di cuenta Y las dos series Que empecé Las empecé Con mods Que eran correlativos Y ese fue Ese fue un error mío Si hubiese hecho Un pack de mods Con los dos mods Que posiblemente Que posiblemente lo haga Y lo sortee Entre los que miren Posiblemente haga un pack de mods Para hacer una serie De supervivencia Obviamente Que te permita Utilizar los dos mods Al mismo tiempo Pero obviamente Se tienen que ver las reviews Si no No tiene sentido Porque sin saber Cómo utilizar los dos mods Un poquito De desperdicio Va a haber Un poquito Difícil Se les va a hacer Me salió en verso Sin hacer esfuerzo Esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Y le seguimos dando Ahí está Madre mía Ahí estamos Ahí estamos Quiero que esto me quede Medio cuadrado Como todo en Minecraft Pero quiero que me quede Así tipo Habitación Esto ya es El techo De la parte de arriba ¿No? Intuyo yo Si esto es techo Vamos a No quiero romper ahí No sé si esto Si esto es techo también Esta es la parte de abajo De ese techo Que les dije yo Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Esto eran como Unas escaleras antes Que no sé A dónde van Ahora que lo estoy pensando Pero bueno Pero bueno Vamos a quitar esto 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 Y todo esto Ahí estamos Y vamos a quitar Esta parte de aquí Y toda esta Línea que está aquí Lo vamos a quitar Y nos quedamos Con todo esto Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos La verdad Es una maravilla Este pico que tengo Que costó Bastante conseguirlo Pero que pica Una barbaridad Si ustedes se fijan Todo esto lo picamos En nada Este pico Más el mod Que tenemos Que nos permite Cambiar los stacks Es impresionante La verdad La verdad es impresionante Si ustedes se fijan Hicimos una sala En nada Y no me tuve que estar Preocupando De sacar toda la piedra Que si Problemas para sacar la piedra Y esas cosas La verdad Chapo por el inventor Del mod Por el inventor del mod Del pico Y por el inventor del mod Del otro mod Vamos a quedarnos Con toda esta piedra Bueno Lo vamos a quitar Ya directamente Porque no quiero Seguir arruinando El pico Con toque de seda Y esto Tengo que picar aquí Ahí estamos Es que miren Como pico Y encima A una distancia Que me parece Que es superior A la que uno Alcanzaría Con el minecraft normal Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Esto lo quito Esto lo quito Esto lo quito Y de paso Me voy preocupando Un poco Por el piso de abajo Que después Me va a tocar hacerlo Y ahí si Me voy a terminar Agarrando la cabeza Ahí estamos Ahí estamos Y bajamos Bueno Este sería Más o menos El piso Vamos a seguir Construyendo Un poquito más Después me fijaré Del piso de abajo Dejarlo más o menos Parejo Uy madre mía Bueno Del piso de abajo Dejarlo más o menos Parejo Estamos Ahí estamos Ven como vuelan Los bloques Hacia mi Después de que me acabo Un stack Eso es porque Los cambia de De lugar Y a mi me sirve Bastante Obviamente Tengo patatas En el inventario Papas Papas La llego No Tengo papas En el inventario Cuales me sirven Las escaleras Las empecé A hacer aquí No Son las escaleras A ver Ahí Ahí Y ahí Vamos a quitar Este bloque Con este pico Este bloque Con este pico Y quitamos Estos bloques De aquí A la esquina Y Quiero dejar Por lo menos Por lo menos Hoy terminado Este piso Ahí está Sí Muy bien Seguimos construyendo Ahí abajo Y caminando algo No sé qué El tema es que va a ser Después esto Cuando lo termine Entre pisos Va a ser un hervidero De enemigos Que no se dan una idea Una fábrica fácil De experiencia Si no fuera Porque hay enemigos Que salen chetados Y tengo que buscar Una forma de matarlos Podría cambiar La máquina Que lanza rayos De allá Y meterla En el entrepiso De aquí El tema es que hace Un ruido Infernal O ampliarle la zona Pero el tema Es que ya me fijé Y si le amplio La zona A ese bicho A esa estructura Mata 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 Cosas Que no son hostiles Saben a lo que me refiero Que todos los golems Que tenemos adentro De la casa Serían a tomar por saco Ese es el tema Tengo que volver a empezar Con el tema de los golems Porque han muerto tantos En todo este tiempo Que ya perdí la cuenta De cuáles tengo Y cuáles no Así que sería bastante bueno Volver a empezar O tener todos los golems Otra vez Uno atrás de otro Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos ¿Cuánto vamos? 39 minutos Bien Esta lava Lo mismo que la que está atrás Voy a usarla así La vamos a utilizar de luz Y después le pondré El cristal alrededor Listo Ahí tenemos más o menos Una salita hecha Que molesta un poquito Esto de aquí arriba Así que lo tendría que hacer Todo techo Vamos haciendo este techo Es más Tengo que ampliarlas En aquella dirección Quitar esto Vamos Bueno Esto no lo tengo que picar Tengo que picar En esta altura Ahí estamos Ahí estamos Y toda esta pared Le pongo límite Hasta acá O sigo Es que Claro Este techo es muy chico No lo usaría para nada Yo sí que no me serviría nada Porque esto se terminaría Haciendo de tres bloques Y no es que quiero Cambiar toda la verruga Infernal de arriba Y no quiero cambiar Toda la verruga Infernal de arriba Así que solo lo vamos a expandir Hacia el costado Vamos a poner piedra Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Espero que no se me haya roto Ningún bloque de más Ahí estamos Y esta parte de aquí Volaría también Todo esto Todo esto Esto Y esto Y esto también Y ahí quedaría Después Este carbón Lo tendría que quitar Si todo este carbón Lo voy a quitar Ahí estamos Y aquí lo que tendría que hacer Es emparejarlo con Piedra ¿Ven? Así Así Ponemos esto aquí Toda esta parte de grava No se va a ver después Esto ya es parea Así que No me vale la pena Quitar la grava Para después poner la piedra Y este sería El borde Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Y tendría que poner Todo piedra aquí Sencillo ¿no? Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Y toda esta pared de aquí Más Rompí unos bloques Aquí arriba Que no los tendría que haber roto Pero se me pasa un poquito De largo el pico Es tan bueno Que se pasa de largo Y esto va a ser Tipo entrepiz No Todo esto Lo tengo que tapar Madre mía Así 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 Ahí Madre mía Me quedé sin bloco Bueno Bueno Esto ya más o menos está Vamos a dejar Piedra cocinándose Sí Ya más o menos está No me quedó No me quedó ningún hueco Esto me quedó como ventanita Pero Está bien Por lo menos me alumbra un poco Aquí voy a poner una antorcha Para que no se me generen enemigos Aquí abajo ¿Y qué les parece? Nada De gratis Una sala nueva En nadie menos ¿Cuánto? 15 minutos Yo después la terminaré Tengo que cambiar toda la parte de arriba Que es de tierra Tengo que sacar esta mena de carbón Y aquí ya Aquí podemos hacer Si me fijo bien el espacio Tres altares Y siendo demasiado bueno Siendo demasiado bueno Porque los altares Son de 4 o de 5 de altura Aquí no los puedo hacer Obviamente Así que voy a mudar La sala de Lenderío Acá abajo Y ahora que lo estoy pensando Que puedo meter también Mods aquí abajo Así que no es ningún problema Ahora bien Con respecto al MRU Voy a tener que Bajar alguna máquina Que me dé MRU Y que creo Ya sabré cuál va a ser Aunque a mí me moleste mucho Voy a poder sacar La energía de esa máquina Listo Con esto ya estaríamos Vamos a dejar La piedra dentro de los hornos Y nos iríamos a minear Y vamos a pegarnos Una buena mineada En los Madre mía Me voy a pasar Todo el episodio Que viene dentro de la mina Parece ser Vamos a subir A los hornos Que por cierto Este episodio Lo voy a subir yo Mañana Voy a ver De grabar Otros 12 episodios Hoy De esta serie Así después Me puedo seguir metiendo Con la guía De la esencia Y con todo lo demás Que tenemos que hacer Meto esto aquí Con piedra No vamos a tener Ningún problema Con hierro Tampoco Porque el hierro Ya tenemos bastante Necesitamos mucho oro Hierro Tampoco me molestaría Obtener un poquito más Ya tú sabes Mi negro Dejamos esto aquí Dejamos esto aquí Que ya nos lo Enseitamos Este pico Lo vamos a reparar Junto con la armadura ¿Cómo está? Bueno Me tengo que cambiar De armadura Que esto es para el MRU Y prepararnos Para bajar Es más Tendré que encantar La nueva armadura Con experiencia Las armaduras normales Las que queremos Encantar así Sin más Voy a utilizar ¿Cómo se llama? La mesa de encantamientos De experiencia Y la otra armadura Vamos a utilizar La mesa de encantamientos Por ejemplo Esta de aquí La mesa de encantamientos Con MRU Que me parecería Un puntazo Es más Me parece que Vamos a subir Y vamos a acabar El día de hoy Con unos cuantos encantamientos ¿Les parece bien? A mí me parece genial Vamos a subir Tengo poca comida Me lo acabo de Me lo acabo de Notar Me lo acabo de notar No es Me lo acabo de notar Allá está recogiendo sangre El aparato Si ustedes escuchan La electricidad de fondo Es eso Los rayos de electricidad Lo bueno de este mod Es que No te deja de sorprender En ningún momento ¿Saben? Que cuesta mucho Llegar hasta este punto Si lo sé Es que cuantos episodios Ya sé que estamos con esto Eh... No Mis encantamientos Estaban arriba Madre mía Es que Voy bajando Voy hablando Me estoy dando cuenta Que a mí es muy difícil Hablar Mientras Mientras juegas No me imaginé que Madre mía No me imaginé que Fuese a ser así de difícil Pero Que pierdes los conceptos En na' y menos Quiero Espera una cosita No, no, no Vamos a hacer las cosas bien Vamos a meter la pechera aquí Y tenemos Inifu 4 Todo conectado a la red Así que no hay ningún problema Hola Ahí tenemos a Ahí tenemos a Aerobrine Notch Este... Puede ser que estén bajando de arriba No No sé No sé de dónde se originan El tema es que tengo menos Y no hay ninguna mujer Si ustedes se dan cuenta Que me parece que las dos chicas Que vienen aquí abajo Así que voy a tener que hacer más Murieron Estos Tienen irrompibilidad 3 Y estafa 3 Listo Todo lo demás me lo hago con experiencia Macho Es que la estafa Ya tengo Estoy hasta los Hasta los Reverendos quintamas De la estafa Saben Que no sé qué corno es Debe ser un encantamiento Que gasta mucho Porque eso tendría que gastar Hasta el nivel 60 Y listo Es que me cago en la estafa Tengo estas botas Que me costó craftear Lo que no se imaginan Con estafa Saben Vamos a meter aquí El casco Protección contra explosiones 4 Bien Oxígeno 3 Y irrompibilidad 3 Me gustó el encantamiento Siguiente encantamiento Estos son los pantalones No Esta es la pechera Ahí está la pechera Bueno Irrompibilidad 3 Como que se la Podrían guardar Un poquito Le rompibilidad 3 Y Si me da para los pantalones Madre mía No Que se me queda Un montón de experiencia Ahí arriba Si ustedes se fijan Quiero ver una cosita Si puedo cambiar Estos tanques De lugar De tal forma Que caiga La experiencia A ver Como Como Bueno Ese Este Y este Ahí estamos Ahí estamos No tengo espacio Tengo un cristal De más Creo que si acomodo Bien estos cristales Me va a dar Para hacer el encantamiento Que queremos Esto aquí Si Ahora Vamos a subir Vamos a poner Vamos a poner este Obviamente Porque estoy Y los pantalones Hacemos un intento Más Y que no nos toque Estafa Por el amor De Dios Y terminamos El episodio Por el amor De Dios Que ustedes sigan Que ustedes crean Yo Yo soy ateo Así que A mi no A mi no Que no me vengan Con eso Pero bueno Ya veremos Ya veremos Dejamos esto Que se encante Tranquilamente No se Tendría que haber Algo que te de un aviso Porque puse madera Yo aquí Bueno Y esta pechera La verdad Me tocó bastante buena Mi jugo 3 Última oportunidad Es eso de que Te da unos corazones Antes de morir Madre mía Esto si que tarda Esto de aquí No se puede quitar Con toque de seda Me olvidé decírselos O se los dije O no se los dije Está el pico Con toque de seda Madre mía No lo veía Van a ver Que si lo quito No me lo da Con el essential Y Vuelve a salir Desde abajo Es más No tendría que haber Hecho eso Tendría que haberse Lo mostrado Con uno de los Que estaban en blanco Pero no importa Nos quedamos con esto Y rompibilidad Y estafa Bueno Tenemos todo encantado Chicos Y nada 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 Espero que les haya Gustado mucho Este episodio Me despido de aquí Con Notch Que le gusta la lava Y nada Madre mía Si que es psicodélico Esto de él Espero que les haya gustado Este episodio De ser así Denme un buen like Y nos vemos en la próxima Para mucho más De maldad y bondad Con Roku 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 Y la Maos Así que nada Hasta la próxima Chau 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 Chau